Tu guardaste esa que en la carta y a tiempo yo te escribí Pediendo que te esquecesse de cuando te conocí Inclorei os teus carinhos, mas yo nunca conseguí Por eso es que yo quiero el nuestro amor destruir Siempre foste muy fingida, sin perder mi sentimiento Tienes un corazón pequeño, más grande de fingimiento Enquanto que yo sufria, lembrando a todo momento Yo rasguei o teo retrato, dije con esquecimiento Nunca más yo quiero saber, daqueles tempos atrás Você ya no es aquella, moreninha tu me estás Entre nos todo se acabó, solo quiero vivir en paz No adianta procurarme, porque no te quiero más No adianta procurarme, porque no te quiero más No adianta procurarme, porque no te quiero más